Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Él es Don Francisco Elizondo, vive en San Gerardo de Rivas, es empresario, agricultor, dirigente comunal y deportista. Nada más y nada menos que es el único atleta que tiene las 30 ediciones de la carrera campo traviesa al Cerro Chirripó. Y este lunes 26 de febrero es el invitado a entrar a las huellas de la historia. Nació en Canán de Rivas, tuvo un paso por desamparados en la capital y es de una familia de 10 hermanos. Lamentablemente perdió a su madre con solo 6 años de edad. Ay, yo siento que fue de una manera siempre pues muy saludable, muy agradable con la familia, con mi papá. Nada más que con ausencia de mi mamá, que siendo yo un hijo muy niño, a los 6 años ya mamá había muerto. Entonces de ahí para acá fui muy huérfano de madre. Entonces eso acarrea, siento yo que algo duro. Porque estábamos muy pequeñitos todos, yo era uno de los pequeños. Y entonces pues fue una vida, una vida sin madre, pero con papá y con mis hermanos. Familia trabajadora, hombres de campo y de mucha entrega por lo que hacen. Siempre hemos trabajado, siempre mi papá nos enseñó que debemos de trabajar siempre. O sea, eso ha sido un privilegio para uno saber que ha sido, que ha tenido esa mística de ir siempre con el trabajo. Porque de eso, depende del trabajo también de uno, entonces ahí las cosas van saliendo, ¿verdad? Entonces siempre nos enseñó a trabajar, eso fue muy importante. El tiempo pasó y lo llevó a convertirse en empresario aprovechando las bellezas de la zona donde vive. Cuando yo vivía en mi finca, vivíamos en la finca nosotros. Y ahí se vino un temporal que hubo muy bravo, muy duro, donde vivía yo, la finca mía es un poquito quebradita. Entonces donde habíamos hecho la casa, se vino un derrumbe al frente de la casa. Entonces a nosotros dijeron, ustedes no pueden vivir ahí. De ahí, para contar más o menos por qué después, de ahí vino la idea de que siempre viviré agradecido con don Álvaro Elizondo. Que fue el que nos vendió este lote aquí donde está ahorita. ¿Ah, de veras? Sí. Don Álvaro fue el que me dijo a mí, a Francisco, no se preocupe, dice, vengase para acá, yo le vendo este lotecito. Y entonces, porque nosotros ya no nos dieron la oportunidad de vivir más ahí porque había mucho peligro. ¿Verdad? Entonces fue cuando nació vivir aquí, donde está ahorita el restaurante, donde está el descanso, aquí la cocina y todo esto de esta empresa aquí. Era donde nosotros vivíamos. Y algo importante, aquí precisamente, aquí donde estábamos sentados ahorita, fue donde mi esposa y a nosotros se nos ocurrió poner una mesita aquí pequeña. Porque los turistas que llegaban ya empezaban a pedir un café o que es donde se podía tomar un café. Y se nos ocurrió poner una mesa aquí pequeñita y ya decíamos que podíamos vender café. Los primeros clientes que tuvimos nosotros durmieron en una colchoneta, aquí donde está el restaurante. San Gerardo de Rivas cada día mejora. El Cerro Chirripó le ayuda a montones, pero otras cosas vinieron a colaborar con el desarrollo de esta comunidad generaleña. ¿Cómo se ha ido desarrollando San Gerardo? Bueno, el turismo ha sido la parte fundamental para que esta comunidad se haya ido expandiendo más y más. Y con lo que usted dice ahorita, con respecto a la carretera, en aquel tiempo, como hay muchas carreteras en este momento, algunas comunidades que todavía tienen ese problema, podríamos decir, de transporte, de comunicación. Y vino esto de la carretera, pues ya ha sido la clave para que San Gerardo se desarrollara de una manera muy diferente. Y no podemos dejar de lado en esta conversación con don Francisco Elizondo su récord de ser el único atleta con las 30 ediciones de la carrera al Chirripó. Es una experiencia muy linda y sobre todo yo que conozco como estar aquí sentado, camino, sendero, sé dónde voy, sé dónde estoy, sé dónde puedo, como decimos vulgarmente, apretar un poquito. ¿Y qué me falta más adelante? Entonces, esa es una parte muy, muy bonita. Eso es muy lindo porque conocer le ayuda a uno, parece mentira, pero porque uno puede administrar el ritmo, el ritmo que lleva. Entonces, conocer eso a mí me da una satisfacción y porque sé dónde voy, qué me falta, cómo me voy manejando, ¿verdad? Y ya cuando llego a la Cuesta de los Arrepentidos, que esa es una de las más duras para mucha gente. Y para mí, pues ya yo sé que dependiendo del lugarcito donde voy, ya prácticamente está hecha la carrera. Con 68 años tiene muchas cosas que contar. En una hora, usted vivirá las mejores experiencias de don Francisco Elizondo. Este lunes 26 de febrero a las 5 de la tarde y el viernes 2 de marzo a las 8 de la noche. Por Televisora del Sur, Canal 14. Tras las huellas de la historia. Personajes, vivencias, anécdotas.